Shalom, continuamos con Nombres de Viedad. De hecho nos encontramos en la lectura semanal Rastafari número 1, titulada en el principio. Habíamos preparado estas notas desde hace mucho tiempo y por cualquier razón u otra, hasta hoy las vamos a comunicar. Génesis capítulo 1 verso 1. Dios, a veces él o él la. Contracción, según el Amjárico, es igual a Jaila. Así es que en el principio, de hecho esto es muy interesante, no lo teníamos planeado, pero en el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el hebreo dice Berashit. 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 Segundo, mientras encontramos esto, dice... En el principio, lo que en el hebreo es Elohim. Semaynena. Semay es el cielo. Semaynena, en el cielo. Semaynena o el cielo. Metrene es la tierra. Feterre. Creó. Así es de que en el principio, Dios, el cielo y la tierra creó. Feterre. Ahora, como hemos mencionado, esta es la confusión con el nombre Ras Teferri, porque por largo tiempo, la mitad de la historia no había sido comunicada hasta hoy. Y aquí es la sociedad del león de juda, de su majestad imperial, que era Mami Jalzelasi, a quien se les ha entregado ese gobierno. Gobernar sobre las cosas que le corresponden a él, el quien es, quien él es. Es Dios a nosotros, Padre Santo, Jalzelasi I, en Jesús Cristo. Feterre. Esto es lo que, la confusión que existía en decir que Rastafari significa la cabeza de la creación. Feterre, como dice aquí, Semaynena, metrene Feterre, el cielo y la tierra, creó, es distinto a Teferre, a Teferre, que es, a quien da reverencia. Reverencia, reverencia a quien dar. Muy distinto, pero sin embargo entendemos por qué se pudo haber cometido esa equivocación. Es tan sencillo como hacer la corrección. Ahora nosotros volvemos a insistir que la cabeza de la creación es Jesús Cristo. La cabeza a quien da reverencia es Jalzelasi I. Todo esto existe en el principio, en el Espíritu Santo. Así es que encontramos en el principio, Dios, Él, Jal. Sabemos que está el Padre y el Hijo, Jalzelasi, Padre, Hijo, Elohim, Dios, Espíritu, el Amado y Jalzelasi. En el principio, la primera fuerza de la Trinidad. En el principio, Dios creó la tierra, digo, el cielo y la tierra. Ahora, continuando, de hecho, nos desviamos un poco, pero es interesante. O sea, vemos que Edamawi, el original, el origen, el génesis, el principio, el desde antes, lo primero, la primera, el hay, el yo. En el Ras, en el principio, estaba presente Jal, es una Trinidad. Como hemos describido el Hijo y el Padre, en el Espíritu, están en el principio, así es de que Jalzelasi. Y, ¿y dónde? En el principio, en el Ras, en el Edamawi, en el Edam, en el Hebreo es el Kedem. Bueno, eso es otra cosa. De hecho, continúa diciendo la nota, su forma en español es Dios. El primero de los tres nombres principales, primarios, de Diedad. Es un uniplural pronombre formado de Eil, de Jaila, fuerza, o el fuerte, el que es fuerte, y Ala. O sea, no hay contradicción. Ala es solamente una palabra. No estamos diciendo que nuestro Dios es Ala. Solamente Ala es una palabra que da descripción a una expresa imagen. Lo que hacen aquellos quienes adoran a este nombre es, pues, su comportamiento demuestra la forma errónea del ser. Del ser injusto. El que sea injusto, que sea injusto todavía. El que sea justo, que sea justo todavía, dice el libro de Revelaciones, capítulo 22. Continuando, dice, jurar, prometer. El atarse, el atarse, uno mismo, por un pacto. Juramento implicando fielidad. Esta unipluralidad implicada en el nombre es directamente aciertada en Génesis, capítulo 1, verso 26. Pluralidad. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Unidad. También ve, o vean, investiguen, repasen, el libro de Génesis, capítulo 3, verso 22. De esta manera, la Trinidad es latante en Elohim, como habíamos mencionado. De hecho, berrashit, reshit, es en un pacto, o en un contrato, en un de acuerdo, en una promesa. Berrashit, en la promesa de la cabeza, del principio. En la promesa de, en la cabeza femenino, en el pacto. Shit. Bueno, es un pacto. Disculpen, nos desviamos un poco. Continuando, dice. De esta manera, la Trinidad es latente en Elohim. En significando, el fuerte es apropiadamente usado en Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 2, verso 4. El nombre Jehová Dios es utilizado. En el hebreo es Yahweh. Yod-Heh-Wauhe. Jehová dirían en el español. Y en una manera modificada de cómo decirlo en el hebreo moderno, es Jehová. Jehová. Expresando esa, esa costumbre rusa, de cómo, de cómo hablar. Pero en su forma original es Yahweh. La significancia principal del nombre Jehová es el uno ser existente, el yo existente, el yo solo existente. Literalmente, como en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. El cual es quien Él es. Y vean aquí la relación en espíritu y en verdad con el uso del yo en Rastafari. Vamos a repetir lo que dice la significancia principal del nombre Jehová, Yahweh. Es el uno ser, el ser uno existente, el yo existente, el verdadero yo. El yo soy. Y el yo solo existente. El verdadero yo, el yo y el yo, el yo en el yo. Un yo. El I and I. Existente. Literalmente, como en Éxodo, capítulo 3, verso 14. El cual es quien Él es. Consecuentemente, el eterno yo soy. Soy yo. Ya, ya. Pero, Javá, como dirían los modernos judíos que dicen ser Javá. Pero en realidad, Hawá. De hecho, es curioso porque me recuerda de Agua. Hawá. Y de hecho, en el Amhárico, la manera de decir Eva es... Hawá. 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 Disculpen. Hawá. Hawá. De hecho, me recuerda de algo. Y... Y... Bueno, vamos a continuar. Pero la manera de decir en el Amhárico Eva es... Es Hawá. Aquí dice... Pero Hawá, o Hawá, es decir, la parte de Yehová. Hawá, por el cual Yehová, o Yahweh, es formado. Significa también el hacerse. Bueno, vamos a dar claridad a esto. Espero no hacer esto tan confuso. Ya. Del nombre Yehová. Ya. Consecuentemente, es el eterno yo soy. El soy yo. Es el... El... El uno ser. El ser uno. El existente. El yo existente. El yo solo existente. Literalmente, como en Éxodo capítulo 3, verso 14. El cual es el quien él es. De hecho, esto me recuerda de... Tehuá. Tehuá. Hawáhido. Tehuáhido. El ser uno. El solo existente. El verdadero yo. Ahora, para la parte segunda del nombre Yehová, que viene siendo Hawá, o Hawá. Es... Eh... Como dijimos, es... Como decir... Am Eva, en el Amhárico. Heiwan. Hawá. Esto es por el cual Yehová, o Yahweh, es formado. Esto significa también el hacerse. El ponerse. El volverse. Eso es... El hacerse saber. El hacerse conocido. Enseñado. De esa manera, apuntado a una continua y creciente propia revelación. Combinando estos significados de Hawá, llegamos a esta significancia del nombre Yah-Hawá, Yehová, Yah-Hehweh. Él es el uno yo existente. El yo solo existente, cual se revela a sí mismo. El invisible, hecho visible, podríamos decir. El Amén. El Amén-Ra. Como hemos dicho en videos anteriores. Como lo decían en el... En el antiguo egipcio. El Amén. El invisible. Rey. El ojo. Rey. Re-e. Re-e en el Amhárico es visión. Es... Digo, es revelación. Entonces, en el antiguo egipcio. Aunque los estudiosos o los estudiados. Los profesores, aunque dicen Ra, no es Ra, es Re-e. Es Rey. Es Rey. La manera correcta de decirlo. Y es en relación al ojo. Al ojo de Ra. A la visión. Al sol. A la luz. A la iluminación. Al Re-e. Yeyohánez, Ra-e. Yeyohánez, Ra-e. Es en el Amhárico para decir... La revelación de San Juan. O más bien, la gracia. La revelación de la gracia de Ya. Así es de que vemos el Amén-Ra. El invisible visible. El invisible haciéndose visible. El Amén. El déjalo ser. El que sea así. Esas cosas que no se ven. Lo invisible reveladas. O sea, no sé si pueden recibir la conexión, pero... Así es de que el Yahweh. El Yehobá. El Yehobá es... Como dice aquí. Llegamos a esta significancia del nombre Yehobá. Yahweh. Él es el Uno. El verdadero Yo existente. La existencia. El existente verdadero Yo. El Yo Uno. El Uno Yo existente. El Yo solo existente. Cual se revela a sí mismo. El Yo soy. Quien Yo soy. Yo soy quien me... Quien me demuestro ser. Yo voy a ser quien me dé la gana ser. No quien tú quieras pretender que yo pueda ser. Y ese Yo soy se ha revelado en la persona de Jalice Lazo I en estos últimos días. Hace dos mil años, más o menos, se reveló, se demostró, se presentó a nosotros en la persona de Jesús Cristo. Él es el quien. Él es Dios. Tú no eres Dios. Tú no vas a decir quién Él va a ser. O tú no vas a imaginar o impresionar a otros tu imaginación de lo que quieres que Él sea. O como quieres que se vea. Porque Él se revela el mismo, el solo. En espíritu y en verdad. Continuando, dice. Él se revela, cual se revela a sí mismo. El nombre es, en sí mismo, un avance sobre el nombre Dios, el, el, la, el ojín, cual sugiere ciertos atributos de viedad como fuerza. Etcétera. Debes de su ser esencial. Bueno, vamos a pausar ahí. No sé qué quiere decir eso. Ah, la traducción fue, no fue muy clara. Vamos a pausar y tenemos otra pequeña porción para agregar a esto. De hecho, la vamos, es un poco, es mejor presentarla ahorita. Dice. Es significante que la primera apariencia del nombre Jehová, Yahweh, en las Escrituras, siga la creación del hombre. Fue Dios el ojín quien dijo, Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero cuando el hombre, como dentro, el segundo capítulo de Génesis, es de llenar la escena y ser dominante sobre la creación, es Yahweh el ojín quien actúa. Es durante la indicación de una revelación especial de viedad en su carácter como Jehová, como Yahweh, hacia el hombre y énfasis en toda Escritura es a esto. Y vamos a pausar. Gracias a todos. Shalom.